Hola que tal gente de youtube, de facebook que nos ven como estan? El dia de hoy estamos listos para un nuevo video para el canal Y el dia de hoy les vamos a enseñar como ustedes pueden ganarle a una maquina sencilla A una tragamonedas normal, cabe decir que esta no aplica para las otras tragamonedas No mas para esta, asi que vamos a ver como le podemos ganar solo con manzana y naranja A una maquina normal, tenemos apostado por 5 a la naranja y por 5 a la manzana Asi que empecemos con el video, vamos a tratar de ganar minimo 100 baros Y ahi esta amigos, nos empiezan a caer las manzanitas Y enhorabuena amigos, tenemos 130, cada vuelta que vamos a hacer nos va a consumir 10 pesos Asi que vamos a tener muchas probabilidades amigos Y ahi esta amigos, enhorabuena nos cae la naranjita Tenemos ya 170, nos vamos elevando poco a poco No es una apuesta muy grande que digamos, pero si, si nos caen Si nos puede dejar una buena ganancia amigos, algo extra ya saben Y asi que con esos dos premios le vamos a ganar el dia de hoy, seguimos jugando No nos cae, no nos cae Va a estar cayendo varias veces, la buena va a estar cuando nos lo de por 20 o por 15 amigos Asi que seguimos jugando, tenemos 140, vamos a tratar de llegar ya saben a 200 Mas de 200 si se puede, con esta sencilla apuesta amigos Y nos empiezan a caer los premios grandes amigos Y nos cae la pera amigos, ya vamos en 110 Ya nos cayo nuestro premio varias ocasiones Y fallamos aqui doblando amigos, ahi esta enhorabuena nos lo da Y tenemos ya 110 amigos, vamos a arriesgarnos, no hay que ser miedosos para jugar Asi que ya saben, hay que arriesgarnos amigos Y ahi esta amigos, lo logramos, tenemos ya 210 Vamos a seguir jugando para ver si nos caen todavia buenos premios Pero lo logramos tan facil amigos, si se dieron cuenta Solo jugando con la manzana y la naranja amigos Vamos a ver si podemos repetir nuestro cumplido Y si podemos llevarnos un buen premio tambien amigos Vamos a ver si podemos doblar una vez mas Y con este ya terminarianos el video Ahi esta amigos, ahi esta nos llevamos con 100 pesos Nos estamos llevando 240 Asi que no fue mucha la inversión Y logramos multiplicar nuestro dinero amigos Asi que ya se la saben, si quieren vencer muy rapido a una maquina tragamonedas Apostando con solo la manzana y la naranja amigos Asi que ya se la saben, yo soy Mundo Tragamonedas Y nos vemos hasta un nuevo video amigos No fue mucho lo que ganamos el dia de hoy Pero bien que nos vamos a servir amigos Asi que ya se la saben, yo soy Mundo Tragamonedas Asi que ya se la saben, yo soy Mundo Tragamonedas